Música Cordial saludo, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Mundo Más Noticias en este sábado 15 de junio donde les haremos un resumen de esos hechos que fueron noticia durante esta semana pero también acerca de esas noticias novedosas, lo último que ha ocurrido en nuestros territorios Saludo a mi compañero Eduard Rendón, Eduard ¿cómo estás? Natalia, muy bien, muchas gracias, un saludo también a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales este fin de semana también de Día de Padres en el país Así es Eduard, un fin de semana muy importante también para los antioqueños dicen que es el tercer fin de semana más comercial habrá que esperar qué es lo que arrojan los resultados en los temas económicos vamos a empezar con una noticia muy importante porque la banda de Payuco está teniendo una importante representación en el país de Perú además de un intercambio de experiencias y ellos nos contaron un poquito acerca de cómo van La banda sinfónica juvenil de Payuco de la Ceja es protagonista del Seminario Internacional de Dirección de Bandas que se realiza en la ciudad peruana de Arequipa y es que fue invitada como banda laboratorio para que los directores la dirijan y el maestro pueda hacer sus apreciaciones y enseñe sobre dirección Estamos muy felices de estar acá compartiendo todos nuestros conocimientos toda nuestra música colombiana y haciendo la música de nuestros compositores estamos felices, ya hemos llegado a 45 de nuestros músicos estuvimos en Lima, estuvimos haciendo conciertos ya esta vez estamos acá en Arequipa estamos ya a lo que vinimos, al Seminario Internacional de Dirección de Bandas estamos de verdad muy contentos y aquí estamos todos porque nos estamos gozando este evento tan importante y este sueño que nos habíamos trazado como corporación Los artistas cejeños llegaron a Perú el 9 de junio y al día siguiente estuvieron en un concierto en el circuito mágico del agua de Lima en la capital del país hermano también visitaron un colegio privado y un colegio público donde intercambiaron conocimientos y realizaron conciertos En Arequipa están desde el 12 de junio y además de participar del Seminario de Dirección su estadía en esta ciudad incluye conciertos en colegios y escuelas La banda viajará a Cusco para un concierto en una institución educativa y regresarán a Colombia el 20 de junio Los integrantes manifestaron su agradecimiento a toda la comunidad, empresarios y autoridades de la CEJA por su apoyo Gracias a cada uno de los cejeños, las familias, empresas, entidades gubernamentales y privadas que hicieron posible que la música cejeña y la música colombiana estuvieran en el mundo, especialmente en Perú Bueno, agradecerle también al canal Mundo Más por estar aquí conectados a todos ellos, enviarles un fuerte abrazo y a toda la CEJA, muchísimas gracias Gracias cejeños por unirse a nuestro sueño, gracias Hay que reconocer ese importante trabajo que ha realizado la banda de Pajuco ya representando también al municipio de la CEJA en escenarios internacionales por supuesto toda nuestra admiración para el director Ricardo López quien se ha desempeñado con alto compromiso y perseverancia y esperar que nos traigan excelentes noticias de este viaje en el país de Perú Natalia, claro, un orgullo que estos artistas representen al municipio a nivel internacional y vamos con otras noticias positivas si se trata de las víctimas pues aquí en el municipio 64 familias recibieron cartas de indemnización La unidad para las víctimas, la alcaldía de la CEJA y la personería del municipio entregaron cartas, cheques de indemnización a familias víctimas del conflicto armado de la localidad y del retiro, con el fin de reconocerlas y de alguna manera intentar repararlas por los hechos violentos que pasaron Nos alegra cooperar y articular con la unidad de víctimas, con la personera municipal Hoy tenemos la oportunidad de entregar 64 indemnizaciones a familias víctimas del conflicto armado Cerca a 700 millones reciben estas 64 familias, 14 del municipio del retiro, 49 de nuestro municipio Bueno, es una forma del Estado colombiano pedirle perdón también a estas familias por los hechos atroces que vivieron Esta indemnización económica pues para nada repara los hechos tan lamentables de desaparición, de homicidio, de secuestro pero es una forma también de hacer justicia y especialmente de integrar ese proceso de reparación integral Una forma también de recordar las víctimas especialmente también de cada día pues articular acciones para que esta patria tenga paz este municipio tenga paz y especialmente también cuidar a las víctimas del conflicto armado Sabemos que son miles de familias sejeñas esperando la reparación administrativa Quienes recibieron el beneficio son personas que hacen parte de la ruta prioritaria las cuales son de especial protección por el Estado es decir, adultos mayores de 68 años, personas con diagnósticos de enfermedades crónicas catastróficas, terminales, ruinosas o de alto costo personas con situación de discapacidad Es algo muy gratificante uno ver acá en el teatro más de 80 personas con esa cara de felicidad porque van a recibir una reparación de todos los sufrimientos que recibieron esto es un aliciente y es una forma simbólica del Estado decirle a la población víctima perdón perdón por no haber estado allí perdón por no verlos defendidos perdón por lo que sufrieron sin quererlo entonces eso es para nosotros esta entrega de cartas cheques algo que se venía esperando desde muchísimos años La mesa simplemente es como el garante de que si se den esas cartas cheques y empezar a tocar puertas y tocarlas y decirles, mira, ve, tenemos a la población víctima del municipio de La Ceja personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores entonces necesitamos que nos vayan ayudando y también con el trabajo articulado con el municipio se tocan las puertas En La Ceja hay más de 10 mil víctimas reconocidas, según informó la unidad para las víctimas En lo que a 2024 en Antioquia se ha realizado más de 12 mil indemnizaciones lo que supera los 135 mil millones de pesos en inversión Una importante labor que se realiza desde el gobierno nacional en articulación con entidades locales como la alcaldía, la personería y por supuesto la mesa de víctimas del municipio Así es Eduard, hay que reconocer pues que realmente es de la única manera de reparar un poco porque sabemos que es un duelo muy grande es una situación bastante complicada para estas familias que tuvieron que pasar por diversas circunstancias a causa del conflicto armado pero que por lo menos reciben esta carta de indemnización donde pueden digamos reparar un poco, como lo dice la palabra todo el dolor sufrido durante este tiempo Y vamos con información regional porque un juez de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de abusar de una mujer en el municipio de Marinilla Un presunto abusador sexual fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías por solicitud de la Fiscalía General de la Nación La medida de aseguramiento recae sobre Alejandro Martínez de 31 años de edad un barbero de oficio, quien es investigado por al parecer abusar de una mujer en Marinilla Según el ente investigador, los hechos ocurrieron el 7 de mayo cuando la víctima, de 29 años, se dirigía a trabajar y fue abordada por el presunto victimario Martínez habría amenazado a la mujer con una navaja y habría abusado de ella El presunto agresor fue capturado por agentes de la Policía Nacional durante diligencias de allanamiento y registro En el momento de la detención del procesado se le hallaron dos celulares y prendas de vestir las cuales habría usado el día de los acontecimientos El hombre no aceptó su responsabilidad en el delito de acceso carnal violento Bueno, se hace también justicia por nuestras mujeres también por esas situaciones de abuso sexual tan complicadas aparte que es un hecho muy lamentable porque fue en plena vía pública las investigaciones pues arrojan que este sería el culpable y pues ya afortunadamente se encuentra tras las rejas esperemos que le hayan dado también una condena ejemplar Esperemos ese resultado por parte de la justicia de nuestro país por lo pronto hacemos una pausa comercial y regresamos con más información CJW 20 recargas de extintores recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal cintas de demarcación kit para control de derrames señal ética tornillería insumos para botiquines y más Estamos ubicados en la Ceja Antioquia en la calle 22, número 2012 domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores en la línea 312-255-0733 Restaurante Colinas de Oriente en la Ceja cocina típica antioqueña hecha con amor Tenemos menú del día platos a la carta servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores atendemos reuniones sociales y empresariales Estamos en la Ceja carrera 16, número 2160 frente a la terminal reservas y domicilios al 311-605-0749 también estamos en redes sociales Almacenes Bucanas y Megastore Jeans en la Ceja Río Negro y El Carmen tiene para ti gran variedad en ropa calzado y accesorios para dama y caballero nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti además contamos con crédito plan separe y ciste crédito en la Ceja Megastore está ubicado en la carrera 21 número 2059 media cuadra antes del parque principal y Bucanas Jeans en el municipio de la Ceja en la calle 20 número 1911 frente al almacén Air Progreso Almacenes Bucanas y Megastore Jeans déjate envolver por la elegancia y la frescura de nuestras prendas diseñadas para mujeres que desean destacarse en cualquier ocasión en nuestra tienda la moda cobra vida y se convierte en una expresión de tu estilo encuentra tu próxima prenda favorita y arma tu look casual esporo elegante con prendas nacionales americanas y europeas para complementar tu outfit tenemos fragancias originales de Victoria's Secret correas collares y más visítanos y deja que tu estilo hable por ti estamos ubicados en el centro comercial BBVA local 107 y 117 contamos con bonos de regalo y sistema de crédito te esperamos en mil detalles estamos de aniversario en este 2024 tenemos grandes descuentos y promociones donde podrás encontrar artículos para el hogar maquillaje detalles piñatería cajas de regalo y más en nuestro aniversario los regalos son para ti síguenos en instagram como arroba mil detalles la ceja nuestro whatsapp es 323 486 8628 mil detalles en rodriguez mayorga unimos tradición ética y compromiso social para defender tus derechos con la maestría y tenacidad que sólo una firma de abogados forjada en los valores familiares puede ofrecer estamos ubicados en el pasaje comercial ganadero local 108 a la ceja antioquia teléfonos 324 685 2027 315 645 4172 y 317 803 2149 centia más de 200 referencias en réplicas de perfumes con extractos 100% de origen francés en centia también somos cremas personalizadas esplaz femeninos masculinos y para niños conoce en centia nuestra línea de ambientadores para el hogar difusores eléctricos y aromas para tu vehículo o oficina en centia tenemos la mejor asesoría en perfumes para ti que el cliente encuentre la fragancia indicada acá nosotros enseñamos si es preciso la tienda completa para que el cliente pueda encontrar el producto adecuado a sus necesidades centia carrera 22 número 1909 cerca al teatro municipal La Ceja celebremos con nuestros papás este sábado 15 de junio serenateando y más acompáñanos con un gran homenaje a los padres desde el teatro Juan de Dios Aranzazu además celebración del día del comerciante a partir de las 5 de la tarde con la presentación del dueto Abriles de Medellín y el dueto Semillas del ayer de la ceja tendremos obsequios para los asistentes no te pierdas serenateando y más invita y apoya la administración municipal de la ceja Eison Music y Mundo Más el canal que te da más Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias edición fin de semana y bueno Eduardo hay noticias también muy importantes para el municipio de la ceja nuevos nombramientos en materia de salud Así es Natalia se trata del nuevo director de la clínica San Juan de Dios quien se propuso humanizar el servicio de esta clínica y concientizar a los profesionales que trabajan allí del trabajo humano que se debe hacer con los pacientes Andrés Gallegorosco es el nuevo director de la clínica San Juan de Dios un hombre con importante trayectoria profesional en el manejo de las instituciones en salud asume este reto con compromiso y perseverancia Yo soy médico y cirujano con una especialización en auditoría y gerencia de instituciones de salud y un MBA en administración hospitalaria digamos que yo llegué por una búsqueda activa que hizo la institución de su nuevo cargo de director e hicieron la búsqueda en varias ciudades del país yo vengo del eje cafetero donde tengo pues una experiencia de aproximadamente 12 años de manejo de instituciones de salud llevo actualmente un mes y estamos pues asumiendo este reto en la clínica a direccionarla para llevar a la clínica nuevos objetivos a un crecimiento institucional y una atención a todos los pacientes La mayor expectativa del director es garantizar un acceso a la salud con cercanía calidad y humanización siendo coherentes con el lema de la entidad Queremos que toda la gente del oriente tenga en la clínica San Juan de Dios un lugar para atención de patología general y mental donde nosotros con nuestra experiencia y nuestra atención humanizados y como lo dice nuestro eslogan hacer el bien bien hecho confluir en toda esta gente que tenga que venir acá y no irse a otras ciudades o a otras instituciones del departamento sino que nosotros fortalecer nuestra atención con diferentes aseguradores que no viajen y que nosotros prestemos un servicio de salud con adecuado pues trato y humanización para todos los usuarios Por otro lado el nuevo líder aspira a tener un importante acercamiento hacia los profesionales de la clínica y concientizarlos frente a la necesidad de prestar un servicio digno para los ejeños y orientales Para nosotros es muy importante el personal es donde la cara amable y la atención que hacen a todos nuestros pacientes y a todos nuestros usuarios debemos trabajar humanamente con ellos a entender que ellos son los que nuestra cara ante todos los pacientes que deben de brindarle una atención adecuada y primero trabajar con ellos para que con esta atención pues ellos tengan un trato digno hacia los demás pacientes La invitación pues por parte del director es también a todos los ciudadanos que requieran algún tipo de servicio que acudan allí a los profesionales y que están abiertas las puertas para todos ellos Muy importante esta noticia este nuevo nombramiento para la clínica San Juan de Dios y esperemos que se puedan lograr todos los objetivos En información regional les hablaremos acerca de algunos sucesos lamentables y también noticias importantes que han venido ocurriendo en nuestro territorio Río Negro encuentran cuerpos sin vida en el Río Negro en límites de Río Negro y Marinilla En las últimas horas autoridades de Marinilla realizaron la inspección técnica al cadáver sin conocer aún la identidad de la persona pero se presume que su deceso habría sido por muerte violenta Guatapé Un fatal desenlace tuvo el accidente ocurrido el pasado jueves en la vía El Peñol Guatapé donde una moto colisionó contra un bovino El choque habría dejado gravemente herido a un niño de tan solo 4 años de edad quien luego de recibir atención en el hospital de Guatapé debió ser trasladado a un centro asistencial de mayor complejidad Allí el menor perdió la vida en la tarde de este viernes Río Negro autoridades de ese municipio realizaron en la noche del jueves 13 de junio un operativo contra la ilegalidad en el sector La Galería ejecutaron 243 solicitudes de antecedentes a personas 122 solicitudes de antecedentes a vehículos y 174 a motocicletas Asimismo se realizó registro y control a 6 casas de lenocinio 2 establecimientos de expendio de bebidas embriagantes y verificación de 6 establecimientos tipo bares discotecas y villares Bueno ha estado bastante movida la semana en el tema de sucesos de también las cosas que han venido ocurriendo en el territorio antioqueño y por supuesto esperar que muchas de estas situaciones se puedan aclarar por parte de las autoridades Natalia así es importante información sobre hechos de orden público y seguridad en nuestra región y también de convivencia vamos con otro de información muy importante y se trata de la red de apoyo que hay en el municipio con temas de educación inclusiva para que los docentes y también los estudiantes y padres de familia trabajen con esta población que tiene diversas enfermedades Desde la unidad de atención integral en La Ceja se desarrolló durante la mañana de este martes la red de apoyo a la inclusión un espacio donde se pudo abordar el déficit de atención con hiperactividad como una realidad local se contó con la presencia de la clínica de oriente y docentes de las instituciones en la UAI son atendidos 320 estudiantes un 30% con este déficit Desde la Secretaría de Educación y el equipo de la unidad de atención integral estamos realizando la primera red de apoyo a la inclusión que es una estrategia liderada por la UAI desde hace varios años donde abordamos un tema específico hoy es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad con especialistas del tema hoy nos está acompañando la clínica de oriente y invitamos a docentes de todas las instituciones educativas agentes educativos de los CDIs equipos psicosociales es un tema de mucho interés para los educadores ya que son muchos los estudiantes que tienen esta condición en el aula y donde es muy importante herramientas de abordaje por parte de los educadores por parte de la clínica de oriente se anunció además que se está atendiendo a todo el magisterio con problemas de salud mental o adicciones una apuesta bienestar para la comunidad además hicieron énfasis en la necesidad de trabajar en estrategias incluyentes para la población afectada por el déficit de hiperactividad yo Eduard casi que diría que no solamente son los docentes sino los padres de familia toda la comunidad que deben enterarse que es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad porque realmente es muy frecuente es el 5% de la población todos tenemos que identificar que esta es una condición bastante frecuente que requiere unas estrategias de abordaje muy inclusivos y entender que esto no es tan raro y que los niños y los adolescentes escolarizados necesitan ajustes razonables para que puedan ellos conseguir los logros académicos y sociales que necesitan para los docentes este espacio es fundamental para la comprensión del trastorno en las instituciones y el apoyo a las familias feliz de acudir a una invitación como esta por parte de la Secretaría de Educación de la UAI esta motivación en torno al tema de la inclusión creo que como maestros es necesario formarnos en estos aspectos comprender muy bien de que se trata el tema del trastorno por déficit de atención con hiperactividad todos los días en las aulas vamos a encontrar a esos chicos pero siento que la Administración Municipal hace una gran apuesta porque comprendamos este tema ya hemos tenido muchas situaciones de exclusión de no entender de que se trata pero las estrategias que nos están entregando permiten dar un paso muy importante alrededor de la formación de los maestros que somos el eje central en este tipo de situaciones y que podemos acompañar a los padres de familia en situaciones complejas que se puedan generar importante pues todo este trabajo articulado de parte de las autoridades educativas del municipio también del tema de salud salud mental entonces es muy importante que todos trabajen conjuntamente por la educación y por nuestros niños así es Eduard muy importante el trabajo articulado como usted lo decía entre las instituciones públicas y privadas para garantizar entornos inclusivos y por supuesto que toda la población se sienta apoyada en cualquier dificultad que tenga o trastorno para este caso hemos llegado a la parte final de esta semana de información en Mundo Más Noticias muchas gracias Eduard por acompañar gracias a ti Natalia a todos nuestros televidentes por vernos como siempre a través del canal Mundo Más también estamos de lunes a viernes a las 6 y 30 de la tarde feliz noche para todos